Antes de escuchar este vídeo, es recomendable que accedas a la presentación del pack Superar el duelo. En ella encontrarás una serie de consejos a seguir, así como una breve introducción a la temática. En este vídeo abordaremos a través de una bonita meditación el perdón. A menudo, cuando alguien fallece, pueden producirse sentimientos de culpa o remordimiento. También de resentimiento hacia el ser fallecido. Con ella, conseguirás liberarte de dichos sentimientos. Una vez escuchada esta introducción, puedes saltártela y situarte siempre en el minuto en el que empieza propiamente la meditación. Los enlaces al pack completo los encontrarás en la descripción del vídeo. Empezamos. Busca un lugar tranquilo y cómodo donde puedas sentarte o recostarte sin ningún tipo de interrupción. Cierra los ojos y respira lenta y profundamente, varias veces. A medida que inspiras, imagina que estás inhalando energía fresca y nueva. Y a medida que exhalas, imagina que estás liberando cualquier tensión o preocupación. y esperas, puedes sentir vas a entrar entre Repeatiliation y dudas de internet. Amén. Continúa respirando profundamente, centrándote en todas tus sensaciones. Si te encuentras distraído por alguno de tus pensamientos, simplemente deja que pasen, sin juzgarlos, y vuelve a enfocarte en el movimiento de tu respiración, sin forzarla, dejando que se produzca de forma totalmente natural. Visualiza un río tranquilo y cristalino, oyes el sonido del agua corriendo, y sientes la brisa fresca en tu rostro. Observa el río detenidamente, y nota como las hojas y las ramas flotan sobre sus aguas. Este río es un lugar mágico y sagrado, donde solo puedes encontrar paz y abandonar todos tus sufrimientos. Piensa en tu ser querido fallecido, y permítete sentir cualquier emoción o sensación que suena. Si sientes algún resentimiento o enfado, o alguna culpa o dolor, deja que aparezcan, sin juzgarlo. Los dos estáis de pie en el río, y cada uno mantiene una hoja o una herramienta. En cada hoja o ramita, escribe lo que quieres dejar ir, resentimientos, culpas, miedos, todo aquello que ha propiciado una barrera entre los dos, bien sea por parte de uno o por parte del otro. Y céntrate amorosamente en el proceso. Música 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 Cuando estés listo, visualiza que juntos lanzáis las hojas o ramitas al río. Música Observa cómo flotan sobre las aguas, y lentamente son llevadas por la corriente, alejándose de ti, alejándose de los dos. Música Advierte cómo te alivias al soltar las hojas al río, y cómo la tensión y la angustia que tenías, comienzan a desvanecerse. Música 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 Después de lanzarlos, imagina cómo estás ofreciendo el perdón a tu ser fallecido, o que se lo estás pidiendo si fuera el caso. Música Música Siente cómo te liberas de la carga emocional que has estado llevando, y cómo la otra persona también se libera. Música Percibe la paz y la tranquilidad que ahora están presentes entre los dos. Música 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 Las hojas o ramitas desaparecen en el horizonte del río, junto con cualquier resentimiento y dolor, Música Y ya te liberas por completo. Música Música Y en este estado de paz y quietud en el que te encuentras, interioriza los siguientes mensajes. Música 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 que he estado sosteniendo. Elijo dejar ir las emociones negativas que me impiden avanzar y aceptar la realidad de la pérdida. A medida que libero el resentimiento o la culpa me siento más ligero y en paz conmigo mismo. Acepto que el perdón es un proceso y estoy dispuesto a tomar el tiempo necesario para trabajar en él. Me perdono a mí mismo por cualquier papel que haya desempeñado en la situación y me permito aprender y crecer a partir de ella. Elijo centrarme en los recuerdos felices y amorosos que tengo de la persona que he perdido en lugar de aferrarme al dolor y al sufrimiento. A medida que libero el pasado avanzo hacia un futuro más brillante y lleno de amor y felicidad. Permanece en este estado de conexión y paz el tiempo que necesites. Y cuando te sientas listo agradece a la persona fallecida todo el tiempo compartido y despídete de ella con amor y reconocimiento. Y cuando te sientas listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!